Díganos, ¿cuál es su denuncia? La denuncia es que yo vine a poner una denuncia aquí al cuartel porque el otro día cuando me robaron la batería yo no voy a venir a poner la denuncia, pero vine hoy a ponerla porque posiblemente, si hay algo se sabe, uno puede decir si uno reconoce que fue burlado, pero no sospecho de nadie Hasta ahora mismo no sospecho de nada ¿Cuántas baterías le llevaron? Dos baterías ¿Dónde fue eso? En el barrio David ¿Son muy comunes los robos en esa zona? Ahora mismo están muy comunes los robos ¿Qué usted espera? Están robando demasiado y yo lo que quiero es que el mayor se ponga fuerte y vaya al barrio David de hora en la noche a todas horas ¿Qué usted espera de las autoridades? Que haga justicia, porque mientras no hagan justicia esos robos no se van a acabar ¿Qué es el nombre suyo? Edrosanto